¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está lo que compramos hace rato, una bomba que saca chispas, dos cohetes, uno y aquí está los dos, ahora unos chifladores, otros chifladores, pero estos son de colores, dos bombitas estas, y por último creo que sí, dos bolsas de cebollitas. Ya, eso fue todo, gracias por su atención, bueno si quieren verlos ahí. Están chiquitos, ve para que quieren, no lo intenten en casa, peligro. Estamos grabando todo esto, era yo, porque mi mamá está comiendo, un poco de coquitando así mal. Aquí están mis primos, el Gustavo, bueno no están mis primos, están comiendo y aquí está Leo, saludando. Hola. Todos tenemos esto. ¿Se llama la estrella? Sí. Eso es todo. ¡Ay me asustas! Miren todavía de lo poquito que hay. Aquí también está la tía acompañándonos en esta celebración, ¿verdad tía? Claro, yo humildemente aquí. Yo quiero grabar, yo quiero grabar. ¿Tú quieres grabar? Sí. Hola mi chicos, hola, hola, hola. Hola mi chicos, ¿cómo están? Vamos a subir un video de hoy, de hoy. ¡Ah bueno! ¿Qué te pasó? Oye, ¿estás emocionado por trenar los cubetes, Kevin? Sí. ¿Y tú, Sandy? ¿Cómo te va? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, 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 no. No vuelte. Mira así. ¡Ya se veian cooling! ¡Asまで. ¡Yo me cao! ¡Aaaah! ¡eso me cao! ¡Suscríbete al canal! 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 Por así vienen todas las cosas bien bonitas Mira las cajitas que compré Ahora hay en bastantes colores Amor, agarra una de esas rositas Ternurita Esto luego me hace falta Chicas que creen que ya regresamos Fuimos a comprar un regalo De una carrerita a bodega horrera Y pues ya, ya tenemos el regalo Para la fiestuki Supuestamente si vamos a ir chicas, vamos a ir todos Entonces pues necesitaba ir a comprar Mi regalo porque mi hermana y mi mamá Lo compraron desde ayer pero yo no lo compré Y como el Juanca el día de hoy Anda queriendo, anda arreglándole algo Ahí revisándole los aceites al carro Este, me dijo pues si quieres que te lleve De una vez dice porque si no yo me voy a ocupar en el carro Y pues ya, ya fuimos y regresamos Pero que creen que también compré otras cositas Pasé a prichos chicas, pasé a prichos Ustedes ya saben que yo no puedo ir a bodega horrera Sin pasar a prichos Así que les voy a mostrar unas cositas que compré De verdad que me enamoré Me enamoré de muchísimas cosas Me quería traer todo prichos Pero pues no, 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 no Así que déjenme les muestro lo que compré Miren, aquí, bueno Le compré estas burbujas a Ian Porque a Ian le encanta andar echando burbujitas Entonces pues le compré estas de una vez Me compré un colador Porque nada más tengo uno Si lo han visto ya en varios de mis videos Es el único que tengo Y pues me gustó mucho este Miren, es color palo de rosa Y está bien bonito Y también me compré este Tupper, no sé cómo se llame Pero este yo lo quiero como para cuando Hago un poquito de masa O cuando pongo a desinfectar alguna fruta O algo así Pero estos son los colores Que hay ahorita ahí en el prichos Que la verdad es que me sorprendió muchísimo El prichos, chicas Porque yo se los he enseñado En varios videos Y el prichos que yo tengo cerca Siempre, siempre estaba todo amontonado Un buen de cajas No, 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 no Estaba siempre hecho un caos Y yo nunca encontraba nada Pero el día de hoy Me sorprendí, chicas Está bien bonito Bien ordenadito Y hay bastantes cosas Ay, yo me enamoré Les digo, me enamoré de muchas cosas Sí voy a regresar Por una que otra cosa Pero este Pero de momento Ahorita pues ya no, ¿verdad? Y pues andaba En lo que andaba yo buscando El regalo para el niño Es que el niño cumple Creo que tres años Pero es chaparrito Entonces pues andaba buscando Yo algo que más o menos Le fuera a quedar O algo así No sabía O sea, el niño Está chiquito Y a mí me gustó mucho Este traje Miren Es un Es un conjuntito De una playera De Batman Y trae un shortcito Este es talla 6 Pero miren Apenas Apenas le queda A Ian Yo quería comprar Uno de estos Pues para regalarle Al niño también Pero no había tallas Más chicas Y esta se me hizo Muy grande para él Y pues este Se lo compré A Ian A mí me encantó Solamente compré Esas cositas Y pues el regalo Del niño obviamente Y este Y hablando de regalos Chicas Les voy a mostrar Unas cositas Que me trajeron Hasta la puerta De mi casa Una de mis amigas Que mira mis videos Este Reconoció Más o menos El área Por donde yo les grabo El tianguis La carnicería O a los lados A donde yo voy a comprar Ella los reconoció Porque adivinen Que es mi vecina Vive Súper 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 Cerquita De mí Y ya me vino A visitar El día viernes Y a mi hijo Te voy a traer Algunas cositas Y yo le dije Claro que sí Tú tráemelas Muchas muchas gracias Y que creen Que sí vino A dejármelas Y pues su hijo También le mandó Unas playeras Al Juanca Que por cierto El Juanca Ya estrenó una Ya no se puede esperar El Juanca Chicas Pero ahorita les voy a mostrar Las cositas Que nos trajo Si estás viendo este video Muchas muchas gracias De verdad que te lo agradezco Como te lo dije Ese día Muchas muchas gracias Por tu cariño Por tu apoyo Y pues nada Chicas En general Muchísimas gracias A todas ustedes Por apoyarnos tanto Por mirar nuestros videos Y todo eso Así que muchísimas De verdad Muchísimas gracias Así que déjenme Les muestro Lo que nos regalaron Primero les voy a mostrar Esta bolsita Que aquí trae Miren Trae unas Deliciosas Galletitas Son como de hojaldre Así como Como las orejitas Me dijo Mira Jessy Para tu cafecito Bien que me conoce Pero miren Que ricas Y me ha aguantado Las ganas No las he destapado Porque dije No Necesito grabarlas Para después Ya entrarle sabroso Y también Nos trajo Estas Miren Son unos puerquitos De piloncillo O no Si creo que son De piloncillo Estos deliciosos Con mi cafecito Chicas Muchas muchas gracias Y también En la bolsita Vienen estos Toppers Que ella me dijo Que pues Por ahí Se me servían Para algo Este Ah miren Acá viene Unos Como popotes Miren chicas Son bastantes De estos vasitos Me imagino Que son como De medio litro No lo sé Pero miren Traen su tapita Se me hacen Súper prácticos Cierran muy bien Y pues a mí Me van a servir Bastante Ya ven que luego Congelo O que te sobra Un restito de comida Órale En un topercito En el refri Y son varios Son varios Son varios Todos son blancos Y las tapitas Igual son blancas Pero miren Estos sí Sí que me van a ser Muy muy Demasiadamente Útiles Y miren chicas Lo siguiente Es esta bolsita Esta es La ropita Que le iban a mandar A Melanie Nada más que pues Ya me puse acá Porque ahí hay mucho Ruido de los carros Este Toda esta ropita Creo que me dijo Que era de su hija Y que ya no le quedaba Y se la mandó A Melanie Pero miren Quiero mostrarles Es una blusita Como Ombliguerita Pequeñita Pero que creen A Melanie No le quedó Y está bien bonita Trae su cierre Por la parte de atrás Pero a Melanie No le quedó Y le gustó mucho Y me dice Mami Y si me la dejo Y le digo No porque te va a hacer daño De la parte del busto Este Pues le queda Un poquito justa Miren Está bien preciosa Trae para que se le pongan aquí Unos moñitos en las manos Y está bien bonita Bien bien bonita Que está Esta si le quedó Y le gustó mucho Es como De esos suéteres delgaditos Que te pones Nada más así Encimita Para que no te No te dé O sea cuando está fresco Que no haga frío Pero que esté fresco Te ayudan muchísimo Ese también le quedó Y Viene otro azulito Miren Este yo le dije Apenas te queda Para tu uniforme Porque su uniforme De mi niña Es azul cielo Y le dije Este te va a ver Bien bonito Miren Igual Es un suéter ligerito Bien bien Cómodo Es así Tiene las manguitas Como que de esta forma Está bien bonita Pero pasó lo mismo Pasó lo mismo A mí me gustó mucho Y le dije Melanie Está preciosa esa blusa Dice que siente Que le aprieta poquito Esta si la verdad No vi cuando se la midió Pero dice que siente Que le aprieta poquito Entonces voy a ver Chicas Voy a ver Es un vestido De una tela Que es como De esas telas Que estira Y está bien bonito Justamente mi mamá Le acaba de regalar uno Ahorita se los voy a enseñar Y es más o menos igual Pero miren Estos vestiditos Son tan ligeritos Tan fresquecitos Miren Es más o menos así Largo 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 También me regaló Una de estas cositas Unos ganchitos Como para colgar Que la bolsa No sé A mí me gustó Como para colgar Las llaves Porque el que tengo Ya está bien roto Entonces Yo creo que lo voy a poner Ahí al lado de la puerta Para colgar la bolsa Y para colgar Las llaves Los cubrebocas Ustedes ya saben Chicas Todo lo que colgamos Últimamente Viene esta falda Que yo le quería poner Para la noche mexicana Pero pues la Melanie Ya no quiso Ya no se la quiso poner Es una faldita así Igual es larga Trae su resorte aquí También viene esta blusita De una mariposita Y está bien bien bonita Trae un cordoncito Porque va aquí al cuello Nada más Y toda la parte de atrás Es destapado Trae su resorte también Ya por último Chicas Viene otra blusita Ya ven que andan bien de moda Estas blusitas Y es así Es un croc top Pero también es este Como transparente Miren la tela Y está bien padre Pues que creen Que el Juanca También salió ganón Y Su hijo de la señora Compró unas playeras Y también compró Dos para Juanca Miren la primera Es una playerita así Es gris Y Trae Este Tirita en la parte de atrás Es reflejante Y es de licra chicas Tela deportiva Más bien Y aquí está la otra Chicas Aquí todavía Hasta trae su etiqueta Miren Aquí está la otra Es azul Es igualita Miren Para mí trae sus franjas Reflejantes Y Miren este tirantes Es así Como con esta cinturilla Y trae un holancito Pero son casi casi iguales Por si la ven Por ahí con los dos vestidos No vayan a decir Que parece retrato ¿Eh? Miren? Miren Miren ¡Suscríbete al canal! Es todo lo mejor que pude hacer, chicas, pero miren, me volví a pegar mis pestañas, ya tiene mucho que no me ponía mis pestañas, pero bueno, chicas, ya estamos listos, de hecho ya todos se bajaron, ahorita ya me voy a ir al carro, pero ya nos vamos a la fiestuqui. ¿Vas a ir a traer otro, hermano? ¿Para una ciego? ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¿Di hola? ¡Ay, mi cielo! Ya pasó, no llores No llores Balonazo A ver Esta es la carita después de un balonazo Ay, mi niño Ya, mi amor, no llores Ay, ¿qué está sucediendo? Pues se acabó Ahora tu hijo Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Si tu tiempo se acabó ¿Me jugaste a las piñetas? Sí ¡Sí!